...comprendiendo récord de, audiencia actualmente en Turquía, conocida como Yali Chavkeni, que está dirigida por Burku Al-Tekin y escrita por Mehmet Parik Pungher, y que se transmite todos los viernes por Star TV. Esta historia nos cuenta la vida de Ferit un joven libertino que es obligado a casarse por su abuelo, quien no está de acuerdo con la manera él actúa con las mujeres. Así, Ferit y Seydan se encuentran atrapados en un problema amoroso cuando éste la elige a ella después de haber sido, prometido a su hermana. Ferit es un joven perteneciente a la acaudalada familia Korhan. A diferencia de otros miembros más centrados, Ferit lleva una vida de escándalos. Constantemente es protagonista de diferentes situaciones reseñadas por la prensa. Todas y cada una de ellas debido a su irresponsabilidad con las mujeres. El abuelo de Ferit, Yalis A. es el pilar de la familia Korhan y está decepcionado con la forma en que su nieto lleva su vida. Por ello, decide encarrilar a Ferit, y la mejor manera de lograrlo es forzarle a casarse con una mujer de su pueblo. La búsqueda de una mujer de carácter discreto acaba cuando se arregla el matrimonio entre Ferit y Zuna. Zuna es una joven hermosa perteneciente a una familia acomodada de gas y al té. Aunque su familia tiene recursos para vivir.